Buenas noches Iglesia en el Lugar Santísimo, una vez más bienvenidos a Citas con Dios, espero que se encuentren muy bien, yo por mi parte me encuentro muy 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 bien. Bueno Iglesia, hemos venido hablando sobre el cambio, les he puesto ejemplos de cambio, les he puesto posibles actitudes que podemos tener ante el cambio, pero lo vamos a hablar desde el punto de vista de tomar acción sobre el cambio. Entonces para empezar, este proceso tiene 6 fases, esto no es algo así como que dije ay no, se me ha ocurrido esto, entonces lo ve, no, esto tiene fases, obviamente cada persona maneja ritmos, maneja esquemas y situaciones diferentes, sí, pero digamos los básicos, se los voy a dar para que si ustedes no se lo han planteado o si de pronto están en el proceso hacia algún cambio, pues tengan esta herramienta, espero que sea de utilidad para ustedes. En principio les recuerdo que el versículo base para mí en el tema del cambio, ha sido el versículo de todo lo que me fortalece, teniendo en cuenta que la fortaleza y el saber que estamos en Cristo es lo que nos da la oportunidad y la posibilidad de cambiar y de ser mejores, ¿vale? Pero hoy les quiero compartir otro versículo que está en 2 Pedro 1.5 al 7, que dice Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe, virtud, a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, y a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Es un versículo que tiene muchísimas fases también, pero yo quiero que veamos específicamente la de el entendimiento, el dominio propio y la constancia, porque se van a enlazar un poco con el tema de las fases del cambio, entonces voy a ir por partes. Les voy a explicar primero las fases del cambio desde la psicología, ¿sí? Y luego vamos a entrelazarlo con este versículo que yo les estoy dando. Entonces, vamos a explicar esta primera fase que se llama la precontemplación. En la precontemplación del cambio, estamos en una posición en la que todavía no nos hemos dado cuenta que necesitamos un cambio. Estamos todavía en un punto en el que si alguien nos dice Ay, oye, mira, pues es que si tú cambiaras esto, te iría mejor para lograr tal cosa. Entonces, en ese momento todavía no somos conscientes de ese cambio que es necesario en nuestra vida. Entonces, estamos inconscientes frente a eso. Consideramos que nuestros hábitos están perfectos, que nuestros hábitos no necesitan ningún tipo de modificación, consideramos antes que el hábito que tenemos adoptado y adaptado está funcionando perfectamente. Entonces, las personas a nuestro alrededor tal vez lo ven, pero nosotros no. Los cambios muchas veces inician por lo que los de afuera ven en los otros, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque piensen ustedes, para ustedes es más fácil ver el cambio que ustedes tienen que hacer o los cambios que las personas que están alrededor de ustedes tienen que hacer. Siempre es más fácil ver los cambios que los que están a nuestro alrededor necesitan. Pero ver hacia adentro y ver la película propia no es tan fácil. Entonces, incluso cuando alguien nos sugiere un cambio, nos molestamos, nos incomoda, podemos incluso tener actitudes desobligantes, pero démonos la oportunidad de escuchar lo que es nosotros nos están diciendo y decir y evaluar hasta qué punto si ese hábito o esa cosa específica que nos están diciendo puede estar obstaculizándome a mí un avance más pronto hacia el objetivo que yo deseo. Entonces, empecemos a... por partes. ¿Qué me han dicho a lo que he hecho a oídos sordos y qué he evaluado? De pronto sí me he tomado el trabajo de evaluar, pero tampoco he hecho mucho al respecto. Entonces, estamos en la etapa de pre-contemplación, donde todavía estamos, mejor dicho, creyendo que nosotros somos los duros, que los hábitos que tenemos están full y que no necesitamos ningún cambio. Seamos sinceros. Yo pienso que para efectuar cambios primero hay que ser sinceros y para todo en la vida. Miren, hasta hace poco tiempo a mí me costaba reconocer que yo tenía que hacer un cambio en determinados horarios y gracias a Dios por las personas que me empezaron a rodear, que me empezaron a decir y aconsejar y bueno, yo decía, yo en principio decía no, pero pues a mí me está funcionando de esta manera, me está funcionando de esta otra, ¿por qué tengo que hacerlo? Algo pequeño. Yo no me levantaba y me bañaba ahí mismo, o sea, yo me levantaba, bajaba, hacía desayunos, organizaba la casa, jugaba con el niño y por ahí más o menos tipo once, once y media de la mañana subía, organizaba la cama, organizaba la habitación y me bañaba para luego bajar a almorzar. Y en alguna conversación con Santi, él me dijo, ¿por qué no consideras la posibilidad de bañarte apenas te levantas? Cuando él me lo dijo, a mí me soñó loco porque eso es algo que, bueno, solo lo hacía cuando uno trabaja, temprano, ¿sí? Porque pues me tengo que levantar, bañar mi salir. Pero como mi trabajo es en casa, entonces casi que manejo mi tiempo y no era un hábito mío. En principio no lo consideré, me quedó sonando la idea, yo le dije, ¿pero por qué? No entiendo. Pero después de unos tres o cuatro días dije, bueno, pues voy a intentarlo, es decir, que abrí la posibilidad del espectro y me di la posibilidad de empezar a bañarme temprano. Bueno, ¿qué sucedió con este cambio de hábito? Fue que me rendía más el tiempo porque entonces lo que hice fue que cuando me bañaba, salía del baño, me vestía e inmediatamente tendía la cama. O a veces al contrario, me levantaba, tendía la cama y me bañaba. Entonces me empecé a dar cuenta que ya bajaba lista y que ya podía estar durante toda la mañana con el niño en el primer piso jugando, haciendo el almuerzo, las cosas que tocaba hacer y ya no tenía ese pendiente de subir, arreglar el cuarto y a bañar. Un pequeño cambio hizo una diferencia total en el ritmo de la casa, en el ritmo de trabajo mío y en el cómo me siento. Me siento más efectivo. Entonces entremos en esa área, ¿vale? Dentro de esta primera fase de precontemplación hay dos subfases, que es la acontemplación, que es el proceso en el cual no somos conscientes de la importancia de cambiar hábitos. No somos conscientes. Pensamos que cambiar hábitos eso no es para mí, eso no, eso es para otros, pero para mí eso no es. Sí, entonces, por ejemplo, alguien te dice, oye, sería bueno que empieces a mirar la forma en que tú respondes, la forma en que hablas, de pronto eres un poco agresivo, un poco agresiva y en principio incluso eso te va a molestar. Y tú dices, no, simplemente yo soy así, no, no veo que eso, eso me ha funcionado, incluso entonces no creo que eso sea necesario. El otro fenómeno es la anticontemplación, que es oponer una resistencia al cambio, en este caso lo que ocurre es que asociamos las ventajas del mantenimiento del hábito y por eso no nos resistimos a cambiarlo. Entonces, todavía creemos que me funciona, entonces la anticontemplación es, pongo el muro y pare de contar, no voy a, no voy a cambiar, ¿por qué? Si a mí me está funcionando, eso a mí me sirve. Entonces, es un ejemplo de la agresividad, entonces lo que les decía, no, antes a mí la agresividad no ha funcionado, si así consigo las cosas, la gente tal, pero no nos damos cuenta que las personas a nuestro alrededor están tomando acciones frente a lo que nosotros no queremos cambiar. Entonces, digamos ese, por ejemplo, el hábito de fumar, ¿sí? Entonces, no, pues para mí está perfecto fumar, pero de pronto no te das cuenta que hay personas de tu familia que se alejan cuando te empiezas a hacerlo, que se incomodan, que incluso a veces les puede dar malestar de la cabeza, por ejemplo, a mí me da malestar en la cabeza estar cerca a personas que fuman. Y las personas a tu alrededor van a tomar acciones frente a ese comportamiento tuyo y tú no te vas a dar cuenta, no nos damos cuenta, pero estamos viviendo unas consecuencias a raíz de ese hábito que tenemos y que incluso si nos lo están diciendo, hey, mira, esto sería mejor si lo hicieras de tal manera, te funcionaría. Entonces, la invitación el día de hoy, querida Iglesia, con esta reflexión es a que pongamos en función la palabra con el tema de entendimiento, en darnos la oportunidad de escuchar lo que nos dicen los que están afuera y los que están cerca a nosotros. Dominio propio en la capacidad de aplicar y decir, yo soy capaz de hacer un cambio y ser constante. El dominio propio va unido a la constancia, entonces la constancia es lo que nos va a dar la capacidad para mantener ese hábito en el tiempo, que creo que son 21 días los que se necesitan para mantener un hábito, para crear un hábito, ¿sí? Y devoción a Dios, la devoción a Dios es todo, por eso vuelvo y me devuelvo al versículo de todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que lo que nos enseña la psicología no es algo que no hubiera estado en la Biblia. Pero la psicología nos ayuda a aclararlo muchísimo en términos más comestibles, pero a ustedes se los enseño también desde la palabra, porque el Señor nos ha dado estas herramientas desde antes de que existieran las disciplinas maravillosas que existen hoy en día. Así que Iglesia, espero que si están en algún proceso de cambio esto les sea de ayuda y si no están en ese proceso, inicien a al menos hacer su checklist de cuáles son mis hábitos que no están funcionando. Les amo en el Señor y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Chao, chao.